... Bueno, hoy vamos a aprender mucho sobre hacer una cata... ...y la debajo unos cardos maravillosos de Jerez... ...vamos a hablar con Eduardo, que es el experto, el es humilier... ...y además trabaja para nuestra querida Pepi Montes... ...que le mandamos un saludo desde aquí y que son los mejores... ...porque tienen los mejores productos y sobre todo cuando hablamos... ...de esta tierra, cuando hablamos de lo nuestro... ...qué alegría nos da, ¿verdad?... ...y hoy vamos a disfrutar con grupos reducidos, exclusivos... ...en estos días que se está organizando aquí en Puente Romano... ...buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, pues sí, vamos a organizar un poco... ...pues la festividad de la Vendimia, que en Jerez se realizó... ...hace unas semanas, y el Hotel Puente Romano ha querido recrearlo... ...para los clientes, pues como algo muy tradicional andaluz... ...como igual que este hotel, que es muy tradicional andaluz... ...pues recrear una actividad muy simbólica... ...que aquí no tiene tanta importancia, pero que a nivel general... ...de Andalucía sí es una fiesta que en muchas provincias... ...tiene un gran peso, una gran importancia. Vamos a hablar de la Vendimia, que la has mencionado Eduardo... ...porque sí que escuchamos que con esto de la sequía... ...que bueno, pues estaba todo el mundo muy preocupado... ...pero tú que lo has vivido más de cerca, que estás más en contacto... ...con los iniciatores, ¿cómo ha sido la Vendimia? La Vendimia ha sido normal, como viene siendo los últimos años... ...es verdad que la lluvia, se han recogido unos 600 litros por metro cuadrado... ...la zona de Jerez al final es muy parecida a Marbella... ...llueve dos veces al año, en mucha cantidad... ...allí al final la suerte que tienen es del terreno... ...es un terreno muy poroso, que retiene muy bien el agua... ...en la subfase del suelo... ...entonces la Vendimia ha ido bien, buen rendimiento... ...y ya mismo empezaremos a coger los primeros frutos. Bueno, pues vamos a hablar de los frutos si quieres... ...porque hoy en esta cata... ...que se va a ofrecer de una manera un poquito particular y privada... ...nosotros estamos invitados, con lo cual estamos privilegiados en ella... ...porque me encanta y quiero saber mucho más... ...porque antes las mujeres como que estaban un poquito más al margen... ...y ahora cada vez más hay mujeres enólogas... ...hay mujeres que entienden muchísimo de vino... ...y yo sobre todo cuando vas a un sitio... ...hay que saber de todo, ¿no? ...y vamos a aprender contigo también a dar también estas pautas... ...de lo que es una cata... ...y cómo hay que hacerlo, cuáles son los puntos fundamentales... ...que vamos a ver hoy en esta cata. Mira, a mí principalmente cuando vamos a hacer una cata... ...muy específica y un poquito técnica... ...como en este caso es una cata de una bodega en concreto... ...a mí me gusta iniciarla con un poco de historia... ...porque encima, la bodega con la que vamos a hacer la cata... ...que González Vía, es una bodega que tiene casi 200 años de historia... ...entonces, es muy bonito conectar con la gente... ...y explicar un poco, pues lo que fueron esos primeros pasos... ...de ese inicio, de lo que hoy en día es una gran familia... ...y a raíz de ahí, pues bueno, empezaremos a explicar un poquito... ...lo que son los cinco vinos... ...tenemos cinco vinos, cuatro muy clásicos... ...típicos de la zona, y un proyecto nuevo... ...que es muy interesante, muy jovial... ...un producto diferente, muy fresco, que está gustando mucho... ...y que está enganchando mucho también a la gente joven... ...suele gustar mucho también al público femenino... ...y es una forma también de acercar a... ...tanto al público femenino como al público joven... ...a ese mundo de Jerez, porque... ...tomarte una copa de Tío Pepe de primera... ...si nunca has bebido vino, a lo mejor puede resultar un poco complicado... ...pero si utilizamos un producto... ...más... ...un poco diferente... ...algo que no sea tan... ...tan chocante... ...a lo mejor más atractivo, que poco a poco la gente... ...se vaya acercando al mundo del Jerez. ¿Y qué se valora más cuando estemos degustando estos vinos, estos caldos... ...hay que mirar primero el color... ...para ver si es más intenso... ...o más suave... ...partifica el olfato... ...yo creo que todos los sentidos, ¿no?... ...sí, al final... ...eh... ...cuando catamos un vino... ...la parte visual es muy importante... ...porque la parte visual ya te habla de algo... ...siempre dice... ...si un vino blanco... ...ya es un poco más dorado... ...está diciendo que tiene más tiempo... ...que tiene... ...que ha pasado años por ahí... ...si un tinto se ha aclareado... ...te está diciendo también que ha pasado tiempo... ...si es más... ...si es un tinto que es muy... ...muy... ...muy... ...lacio, muy... ...te está diciendo que es un vino joven... ...posiblemente del año... ...te está diciendo que... ...que acaba de nacer prácticamente... ...la parte visual siempre dice mucho... ...y... ...y después la olfativa... ...para mí es clave... ...con una fase olfativa... ...cuando tú desarrollas una fase olfativa buena... ...eres capaz de diferenciar... ...las uvas... ...qué tipo de vino puede ser... ...sin necesidad de ver la botella... ...vale... ...y después la gustativa... ...es muy importante... ...para saber tipo de acidez que tiene... ...tipo de fruta que podemos encontrar... ...en el vino... ...si tiene un final... ...más largo, más corto... ...si es más intenso, menos intenso... ...la verdad que... ...hoy vamos a aprender un poquito de eso... ...pero sobre todo vamos a centrarnos mucho... ...en lo que es el tema del Jerez... ...comentábamos antes... ...que yo soy una persona muy andaluza... ...vamos, soy andaluz mucho... ...y me gusta defender mucho la tierra... ...y... ...y siempre hablo de eso... ...que son productos... ...que cada vez se venden menos... ...aquí... ...que no hacemos... ...patria de lo nuestro... ...y que es muy común... ...llegar aquí a un bar... ...y que te ofrezcan un Rioja, un Rivera... ...que está muy bien... ...pero tenemos vinos de Málaga... ...tenemos vinos de Granada... ...de Jerez... ...de Montilla... ...que hacemos muchos vinos muy buenos... ...aquí también en la tierra... ...¿cuál dirías aquí... ...el que se va a presentar hoy... ...hay alguna estrella... ...a mí... ...la estrella... ...hombre... ...el Palo Cortado... ...el Palo Cortado es un vino que tiene un misterio... ...que tiene... ...que tiene... ...un alma diferente... ...no tiene dos almas ¿no?... ...tiene alma de fino... ...pero no es un fino... ...tiene... ...alma doloroso... ...pero tampoco es un oloroso... ...es algo que... ...es un vino con mucho misterio... ...y luego nos vamos a hablar también un poquito del maridaje ¿no?... ...porque ahora... ...se hacen muchas catas maridadas... ...no sé... ...hay algunas catas que no van maridadas... ...más que con piquitos o algo así ¿no?... ...cuéntame un poquito también el sentido también que se le da un poco... ...a degustarlo con otros sabores ¿no?... ...que vayan en equilibrio... ...al final... ...el tema de la cata maridaje hay dos tipos... ...tú tienes... ...la cata maridaje en armonía... ...en la que tú... ...acompañas un plato con un vino... ...y está la cata maridaje de contraste... ...que es la que más me gusta a mí... ...en la que intentas buscar... ...picos... ...si el producto es muy dulce... ...pues a lo mejor me interesa poner un vino que sea amargo... ...o que sea... ...muy ácido... ...o buscar contrastes... ...lo normal es una cata de armonía... ...pero cada vez más... ...la gente que venimos joven... ...que no utilizamos trajes... ...nos gusta la cata de... ...de picos... ...que llame la atención... ...que diga... ...guau... ...y esto porque me da dulce por aquí... ...salado por allí... ...ahora noto acidez... ...ahora noto picante... ...al final buscamos una combinación de plato con vino... ...que tenga muchos picos... ...que no sea tan... ...tan... ...tan armonioso... ...que sea un poco más... ...chispeante... ...¿qué fue lo que te enamoró de esta profesión? ...pues... ...es casualidad... ...pero... ...empieza con un viaje a González Vía... ...un fin de semana que... ...decido ir con mi mujer a Jerez... ...para dar una escapadita... ...dejamos los niños con los abuelos... ...y digo... ...ah pues vamos a Jerez... ...vamos hoy volvemos mañana... ...y hacemos algo... ...y... ...y... ...casualmente hicimos una... ...una visita a González Vía... ...una visita turística... ...que despertó algo... ...despertó algo diferente... ...dije... ...esto... ...¿esto cómo va a ser?... ...ya... ...vinieron más visitas a Jerez... ...a otras bodegas... ...cosas más técnicas... ...y me enganchó... ...pues muchísimas gracias... ...enhorabuena... ...gracias por atendernos... ...por haber dado toda esta explicación... ...y yo creo que en breve... ...ya va a empezar también la cata... ...así que... ...nos acoplamos para aprender mucho más... ...de lo que te has que transmitirnos... ...gracias Eduardo... ...muchas gracias... ...hablamos con nuestra querida Kenza... ...que le yo estaba comentando... ...como nos cuida siempre... ...siempre aquí... ...el trato de un puente romano... ...es único... ...y hoy vamos a hablar... ...en este patio... ...que estamos en el patio sur... ...de Puente Romano... ...qué bonito... ...ha quedado la decoración... ...con este evento... ...¿qué tal? ...ah que sí... ...es que... ...estamos ahora empezando... ...con la temporada de otoño... ...y queríamos hacer algo... ...que va un poquito más... ...con la clientela extranjera... ...que vienen aquí... ...así ven algo típico español... ...entonces... ...hemos replicado un poquito... ...un estilo bodega... ...una finca... ...y esta noche... ...hasta el sábado... ...cada semana... ...vamos a traer eventos especiales... ...y esta noche... ...estamos haciendo... ...una cata de vinos... ...de Jerez... ...bueno... ...aquí de... ...a tierras andaluzas... ...con bueno producto... ...que esa... ...cómo se presenta la temporada... ...porque tú vas ahí viniendo... ...te vas marchando... ...vas al Caribe... ...me has dicho... ...bueno no paras... ...entonces... ...ahora estamos cerrando... ...la temporada en Ibiza... ...tenemos el hotel allí... ...Nobu... ...que va a cerrar el 28... ...entonces yo voy y vuelvo... ...y... ...la novedad... ...es que tenemos un hotel... ...ahora nueva... ...en... ...antigua... ...que está en el Caribe... ...se llama el Hermitage Hotel... ...y es el... ...nuevo del grupo... ...MCH Hotels... ...y de Daniel Shamoon... ...que maravilla ¿no?... ...ese aprendizaje... ...de la vida ¿no?... ...por todo sitio... ...y aquí la temporada... ...me imagino que... ...son varios restaurantes... ...cambiaréis también ¿no?... ...un poco la economía... ...entonces ahora... ...hay 16 restaurantes... ...en todo el resort... ...hay una oferta... ...para cualquier tipo de... ...comida... ...que... ...internacional... ...que buscas... ...líbanés... ...tailandés... ...que conocemos... ...español... ...por supuesto... ...japonés... ...hay una oferta... ...para todo... ...y el año que viene... ...va a haber... ...aún más... ...entonces... ...estamos mirando... ...con mucha ilusión... ...y ahora... ...estamos haciendo... ...eh... ...la novedad... ...va a ser... ...para... ...el final de octubre... ...eh... ...Halloween... ...eso es el... ...el nuevo... ...el proyecto próximo... ...que tenemos... ...que es nuestro gala... ...de caridad... ...que hacemos cada... ...Halloween... ...y este año... ...el tema es... ...Grand Gatsby... ...entonces... ...queremos hacer... ...todo el mundo que viene... ...tiene que ir vestido... ...Grand Gatsby... ...es que es muy interesante... ...porque luego... ...hay gente que dice... ...es que en Marbella... ...en invierno... ...no hay nada... ...y es que siempre... ...aquí no se para... ...siempre hay cosas... ...sie actividades... ...y este año... ...ha sido un buen turismo... ...no... ...el que ha venido... ...sí... ...este año... ...hemos hecho récord... ...de toda la historia... ...en... ...en... ...números de ocupancia... ...del hotel... ...y... ...y de gastronomía... ...tos los restaurantes... ...todo lleno... ...entonces... ...estamos cada vez... ...más y más... ...con éxito... ...y contentos... ...la verdad... ...enhorabuena... ...gracias... ...y le acciones... ...a todo el grupo... ...el equipo... ...que formáis parte de ello... ...también vemos ahí... ...que estás a ECO... ...y que tengas... ...buen viaje al Caribe... ...y que te amo mucho por aquí... ...que te echamos de menos... ...cuando no estás... ...que te echamos mucho de menos... ...gracias a ti... ...y que venimos más... ...con éxito... ...onderás... ...dónde estás... ¡Gracias!